¡Ey, toma! 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 ¡E, toma! ¡Ey, toma! ¡E, 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 mata! ¡E, toma! ¡Suscríbete al canal! 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 Y fui amor, y cuando mi boca te beijó Yo no consigo ni dormir, yo pienso el día entero Yo no lave mi camisa, y para petrevar el teo cheirón Una morena de un cabello alzado, y para todo el pecado que me hace tan bien Y fui un cheirón, y fui arrepiado, y ahora mi Dios que no vivo sin Y amor, y cuando usted me beijó Y fui amor, y cuando mi boca te beijó ¡Vai! ¡Ese es la nias y Andrade! ¡Ven conmigo, bebé! Yo no consigo ni dormir, yo pienso el día entero Yo no lave mi camisa, y para petrevar el teo cheiro Una morena de un cabello alzado, y para todo el pecado que me hace tan bien Y fui un cheirón, y fui arrepiado, y ahora mi Dios que no vivo sin Y amor, y cuando mi boca te beijó Y fui amor, y cuando mi boca te beijó ¡Vai! Y fui un cheirón, y cuando mi boca te beijó Y fui un cheirón, y cuando mi boca te beijó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!